Porque ya lo dice el dicho, más vale una imagen que mil palabras. Este año, como ya he dicho, es nuestro aniversario y por eso hemos querido tener como presentador de nuestra revista al que fue primer presidente de nuestra tropa y primer personaje principal, Almirante Bobilcar, nuestro amigo Francisco Gracia Alcaraz. Paco, para todos, nació en la castiza calle Villalba la Larga, de nuestra querida Cartagena, donde se supone que estuvo ubicado el Palacio de Astrual, de ahí su origen cartaginés. Realizó sus estudios en el hogar de Escuela de la Vila Grossa, patronato del Sagrado Corazón de Jesús y Academia Politécnica. Y más tarde pasó al Instituto Isabel Peral y a la Escuela de Maestría. Ingresó en la Armada en 1976, realizando diversos y variados cursos de ascenso, hasta 1999 que dejó la Armada. Se casó en 1983 con Maricarmen, una magnífica y pro-navegante de siempre. Y desde su matrimonio nació su hijo Adrián, actualmente almirante Bobilcar de nuestra tropa. En octubre de 1990, un grupo de amigos se reunieron y empezaron a tramitar la documentación y la solicitud para crear una tropa y participar como cartaginés es, con té, en nuestras incomparables fiestas. Fue decidido primer presidente y almirante Bobilcar por decisión de todos los navegantes que componían la tropa cuando se fundó. Desde su cargo como presidente, y en algunos años también miembro de la Junta Directiva del Consejo de Cartaginés, trabajó incansablemente para situar a los navegantes entre las tropas punteras de las fiestas. Bajo su mandato, se realizaron las primeras portadas del campamento y los distintos vestuarios con los que cuenta actualmente la tropa. Asimismo, también se comenzó a editar la revista Navegantes, de la que tan orgullosamente nos sentimos. Estuvo en el cargo de almirante Bobilcar hasta el año 2000, que cesó a petición proteal para dar paso a los jóvenes, incrementando la fila de la sección de nautas. Pero Paco, con su activo afán, ha continuado trabajando hasta el día de hoy, en diversos cargos directivos. Y como él dice, así seguirá por muchos años para continuar engrandeciendo a la tropa navegantes de Bobilcar. Por todos ustedes, Francisco, gracias.